Yo soy el Titeré, yo soy el Titeré, voy buscando pelea y que va a ir todo de más. Yo soy el Titeré, yo soy el Titeré, soy un tipo atrevido, muy lindo y también guapetón. Yo soy el Titeré, carado soy yo, tenga cuidado, eche el seto pa' un lado, porque el Titeré soy yo. Titeré, oye, no me asustes que no vayas, te juro que soy un hombre, ya te le va a echar mi nombre, voy a la casa, socorro. Titeré, que Titeré, que Titeré, que Titeré, que Titeré, que Titeré, que Titeré, soy yo, yo soy guapo, titeré, oye, mi cacho, yo soy guapo, titeré. Titeré, que 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 Titeré Música Tengan cuidado, échense como brazos Porque el títeres soy, porque el títeres soy Porque el títeres soy yo Música